muy buenas a todos desde wargames ahí estamos con el señor billón qué pasa billón qué me traes hoy pues bestias hoy trae bestias os traemos un vídeo de forma tropical francesa tropical francesa no se sabe si es buena o mala pues hoy lo veremos ha traído su lista de bestias bueno que no es suya pero sus bestias sí y yo he traído mis altos elfos para en esta época complicada hemos tenido que quedar un lunes por la mañana que se han juntado los ancestros para que coincidamos y podamos grabar porque está la cosa que no veas para jugar vale que mapa ha tocado billón el mapa es en circle y el número 15 aquí tenemos ruina tenemos bosque agua colina impasable cultivo muro muro la misión la vamos bueno la tiraremos ahora una vez despleguemos una vez que os lo enseño ya desplegado ahora vamos a ir colocando las cositas y nada vamos a allá y pero bueno antes recordar que tenemos nuestros patrocinadores vale como nuestra guardia pretoriana también tenemos nuestro estudio de pintura agua estudio y descuentos en racing warfare y nuestro compi de raven team minatures y poco más bueno también mandúa wargames claro que es el que os ofrece todos los sorteos que hacemos mensualmente después de toda la morraya billón vamos a darle caña vamos a desplegar vamos venga pues desplegamos y os contamos pues aquí tenemos aquí tenemos la lista de altos elfos aquí tenemos el príncipe vale llevar a diamond ben la nova flare por lo que pega dos veces con fuerza 6 en especial de 4 y tiene bueno el el heart target que esta partida no sirve de nada 30 lanceros con el estándar terreno y campeón bloque de guardia alma con grupo de mando aquí tenemos el porta can rage vale tiene tres hechizos y el trono que se ha quedado el más uno fuerza la regeneración y el volar y lleva un binding scroll lleva arco de armados manos aquí tenemos un mago con el libro de lanzar más 2 es adepto de fuego se ha quedado la bola que puede tirar en combate y la bola 2 de 6 aquí tenemos los leones con el estandarte que te quita un token con el lancero dentro vale que el que te doble ataque si te pega con la lanza de fuerza 5 balandra carro de leones 5 el idion virote águila carro de leones vale y pasamos a la lista del señor billón vamos a dar la vuelta aquí tenemos regalitos regalitos cuéntanos billón empezamos por aquí pues cinco perritos y un carro de razo 6 minotauros con el minotauro bsb con regen de 4 vale y arma dos manos totem viene llevado a los 4 totems aunque pega como un niño tonto bueno pega fuerte pero poquitos ataques vale esto es el pequeño proxy que están en chapa y pintura los minos los cinco gárgolas el otro este es el general en razos tú también con el hacha bestial con la fatal spoli que devuelve los unos salva dos estincos y va con arrojadizas 20 wildhorns por hay mongrels con lanza y escudo y con el estandarte de más no fuerza el mago master de druidismo con el binding scroll y así lo ha sido así el rock y luego llevo un corta ocho perritos otro corta y 11 raiders ostia estos son la joya de la corona la élite y luego por aquí tienes dos tropas en ambos verdad y luego si todos tenemos con emparejadas a los controles y músico perfecto pues os contamos ha tocado la misión cruzar vale y ha tocado el despliegue que era flancos adelantados o frente yo ganado la tirada me quedó al frente y bueno obviamente billón ha desplegado todo vale ha puesto ahí todo su flanco fuerte yo a ver podría haber puesto algo por aquí para intentar cruzar y tal pero quiero que haya hostias así que de puta madre vamos a pegarnos y a ver qué pasa pues nada empieza el turno uno de bestias billón dale caña vale let's go turno uno de bestias muy bien pues fin del turno uno de los hombres bestia como podéis ver se va a jugar en ese lado solo cuéntanos billón que has hecho por aquí como has presionado pues nada he movido todo para adelante he dirigido con los perros a los leones que son unos cabrones y al carro al carrito he movido todos los minos para adelante a full speed con los carros detrás y tal y los gorda expo del otro lado y ahora el problema lo tienes tú pues sí ahora hay que gestionarlo vale pues fin del movimiento del hombre bestia vamos a la fase de magia y ya está porque disparo no llega nada vale pues fin del turno uno del compi billón que ha hecho magia cuéntanos la magia como ha ido ha ido bastante bien no sí he tirado el trono que me ha dispersado y luego he tirado regen he sacado un triste 7 con el master 8 y él ha tirado todos los dados y ha fallado la dispersión y luego con los dos dados que me quedaban le he dado lo de más 3 agilidad y más carga al gorda así que la gorgona está está amenazando muy fuertemente aquí por cierto ha tocado la carta número 3 y no te has guardado ninguno verdad ninguno ninguno vale pues fin del turno 1 de bestias vamos con los elfos a ver cómo responden a esto que la verdad que la presión es asfixiante empieza el turno 1 de los artoerfo muy bien pues fin del movimiento alto elfo en el cual este tío se ha venido por aquí vale fuera de la visión de sagortak para bueno si viene pues poder contracargar los lanceros perdón voy a poner un poquito más para adelante ahí me parece bien la guardia del mar se ha quedado porque quiero ir a sin mover sin el penalizador intentar picar ahí todo lo que pueda magia y disparo esto ha cargado ahí esto se ha venido para aquí eso ha cargado ahí y el carro se ha puesto ahí vale para zonear esa zona y el virote pues nada ahí está y ya está ese ha sido el movimiento elfo hemos dado a ir águila vale de momento para poner los minos y esa gorgona no lleva a redirigir con nada así que más me vale dejar la picada y luego pegarle y matarla así que nada vamos con el turno 1 de magia de alto esposo vale pues hemos hecho las fases juntas porque va rapidito vale me ha tocado la carta número 2 vale canalizado dos tokens en el 6 contra 5 he tirado el trono 1 dado me la ha dejado pasar he tirado regen aquí a 2 dados se saca un 10 también la ha dejado pasar después he tirado el 2 de 6 a la gorgona para intentar picar alguna heridilla él ha tirado todos los lados no ha conseguido dispersarlo pero yo no le he hecho nada con el 2 de 6 no le he hecho nada el 1 de 3 ha matado mongrels que bueno ahí está y esa ha sido mi superfase de magia en disparo he disparado con virote a la gorgona ha impactado ha herido le ha hecho una herida solo ha fallado la regen los cinco de lirio no han hecho nada sigue tan hecho una herida los elirio a 56 se ha hecho una herida y la balandra otra después de disparar con toda la guardia del mar ahí le había impactado bastante bien verdad pero luego para él no salió ningún 6 y ya está así que esa gorgona tiene tres heridas que bueno ahí está y los combates pues nada esto ha aniquilado a los perros y eso también me reposicionado así un poco y ya está pues ahora va a empezar el turno 2 de las cabras vamos para allá vale pues seguimos con billón como manda a sus tropas a la guerra es a ver cuéntanos billón por aquí he cargado con los minotauros y el carro para que luego pueda redirigir aquí arrasar si están 7 de la base y luego pensado yo creo que los minotauros para hacer la partida así que voy a protegerlos voy a redirigir a pobre carrito para que no me esté aquí para que esté luego pueda arrasar o puede hacer alguna cosa fea y ha redirigido con la gorgona a los leones porque como pobrecilla ya está herida y no es que si no haces eso no puedo te entraría luego a los minos que no te interesa era o redirigir allí con las gármulas o al carro pero luego el carro podría entrar aquí y me puede hacer un estrope eso es entonces voy a proteger a los minos y a ver qué pasa y luego me han salido una de ambushes por detrás que voy a intentar matar una de las redigeras obviamente la otra no ha querido entrar y el otro he lanzado un poquito perfecto y nada era una cosa a destacar antes me he puesto un token más vale porque del becalming le quitaba un token vale que no nos hemos acordado y ya está pues billón empezamos con la magia vale vamos venga turno 2 de magia de bestias a number three a 6 pues nada ahora digamos hechizos y os contamos vale billón pues cuéntanos la magia pues la magia ha sido un fracaso va a ser una carta 6 que es muy buena si he entrado el trono que lo ha dejado entrar él lo he tirado aquí más de piedra sí con tres dados de la sacana tirada baja estaba justo y yo contré con cuatro dado lo dispersado con tres con tres dados para el último que tirado regen si no rejen no he tirado ahora el pinchito aquí para matar unos cuantos leones y también entrado con un 5 creo y yo he tirado bastante alto con pocos lados de la tira abajo con muchos y el disparo se ha intentado matar a los delirio en estos con las arrojadizas pero se ha quedado uno que ha superado su chequeo a 10 es y los mongres evidentemente los raiders no han hecho nada están para lo que están vale en lo que es el combate aquí el águila ha muerto esto se ha reformado esto me ha arrasado aquí y el otro no veo más combate no vale pues ya está vamos con el turno 2 de altos elfos a ver cómo gestionamos esto que bueno este delirio me va a dar la vida ahora mismo estoy obligado a ponerlo cabrón fin del turno de movimiento y de cargas obviamente el carrito ha ido por las arpías este carrito bueno estaba ahí trabajo y estos leones venido por la gorgona redirectora de billón la balandra venía aquí de redirigir y el tío este que me ha quedado obviamente ha marchado 18 ha superado su chequeo y ahí está que bueno contra eso tenía un plan maléfico que tendría que haberle dado algo más caro pero mira me ha salido bien el tiro por la culata el pobre billón pero bueno no lloremos que ahora los minos están enteros y tienen ganas de fiesta la gente no lo ve pero esto es como el ejedrez he sacrificado a la dama pero ahora me lo voy a apoyar vale pues vamos con la fase de magia de los arto elfos vale pues hemos hecho magia y disparo junto vale me ha tocado la carta número 4 tenía tres guardados más dos que canalizó bueno me quedado eran nueve contra cinco he tirado el trono no ha entrado he tirado la cascada de fuego ahí que tampoco ha entrado así que ha entrado y es verdad saca un 12 y si que ha entrado y he matado unos cuantos tres o cuatro después he tirado regen al carro que ha usado todos los dados obviamente y luego la otra bola de fuego también ha entrado y luego han dado me tirado más uno fuerza a los leones también ha entrado o sea ha sido un turno muy muy provechoso de lo que es magia en disparo he disparado con el virot de la balandra aquí he matado cuatro tíos no tres tíos y los toda esta gente haya disparado y he matado a otros cuantos ha superado un chico de pánico pero bueno tenemos la unidad del mago un poco mermada y luego aquí este libion ha disparado aquí ha hecho una herida o sea con cinco y cinco y él lo ha salvado así que bien y ya está vamos con el combate ahora contamos 30 vale pues lo que son los combates aquí he matado a las arpías no ha tiempo ni a devolverse aquí el macho sin impacto por carga me ha hecho tres heridas luego yo le he devuelto y le he hecho una herida con los de arriba los de abajo no han hecho nada que pegan a la vez que su tío que me ha destruido y aquí a la gorgona directamente el lancero con el más uno fuerza le ha hecho cuatro heridas así que ya está vamos a empieza el turno de bestias aquí me he girado le da una carga al 12 de la gorgona pero no me podía escabullir más porque si me giraba quería seguir zonelando por ahí así que nada vamos con el turno de las bestias el número 3 ya no turno 3 de bestias algo raro vale pues fin de la fase de cargas de billón cuéntanos billón ha estado a punto de liarme la partísima bueno he intentado hacer ahí lo que he dicho de matarla y a su rey de golpe pero he cargado con el general que estaba a nueve menos menos dados que esto era bastante factible y luego lo que no es con el gorta que estaba aquí a 10 a 10 cargar también a 9 estaba también a 9 a 9 a 9 ya saca un 7 un 6 y un 1 yo le he hecho aguantar disparar aquí a este no porque no iba a hacer nada y no le he hecho nada y no he llegado entonces ahí pues seguramente se va a salvar pero si no era jaque mate si si no era me liaba una que no veas luego el carro ha cargado y al porque aquí no podía cargar pues pobrecito explotaba la con fuerza 6 ap mil y sí 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 entonces he cargado a la balandra los míos han cargado al poto elirio que se ha salvado antes esto ha venido aquí a villar el vidote sí y aquí el mago lo he puesto ahí que tengo menos tengo hard target y han salido los otros ahí por ambos sí correcto para si pasa algún milagro por intentar ayudar a mi general pues ya está vamos con la fase de magia de las bestias vale pues hemos hecho la fase de magia disparo que cada cabello en las 4 la número 4 yo tenía 7 dados y yo tenía cuatro porque me quita uno por el trono pues he tirado más medio enviado el regen sí entonces le tirado el piel de piedra aquí con cuatro dados ha sacado triple uno por lo que difunción a recuperar los dados o la perdió uno luego he tirado el tótem de más tres agilidad si éste no me interesaba porque la tira con tres lados a ocho sí he dicho bueno no quiero pegar a la vez porque me quita la tropa se ha intentado quitar a ocho con tres dados a un ocho me la he jugado me guarda uno para después se distracten a cuatro sé que dios era belicioso y por con todo y al final han entrado los dos y ya está y en la fase de disparo no he hecho dos heridas de lanzavirotes sí y nada más porque eso está ya un fracasado sí estos han disparado y los raiders en su línea también ha hecho cero heridas así que y ya está vale pues hacemos los combates y os contamos vale pues lo que es el combate básicamente aquí le ha dado campeón he chequeado todo judo aquí por impacto por carga me lo han matado este carro este carro madre mía la que está liando y ya está pues nada gente vamos para allá empieza el turno número tres de altos el bus vale pues fin de las cargas esto cargado aquí este se ha venido a redirigir obviamente y aquí he tirado carro y y los leones vale lo le doy a cinco dos pero hago múltiples dos así que igual conseguimos hacer algo y ya está aquí el chequeará con un menos cinco menos seis hemos calculado bueno luego lo vemos así que igual hay suerte pues nada gente vamos a tirar la magia y os contamos porque disparo bueno disparar con el lanzavirotes y poco más vale pues ya hemos contado disparo bueno disparo no habíamos contado la magia verdad así que no había entrado nada casi la magia ha entrado el trono no no hemos contado que no hemos contado magia no hemos contado magia nada magia me ha tocado la carta número 8 vale eran 10 contra 7 se ha quitado un dado para el trono he tirado trono a dos dados que saca un doble 1 así que no ha entrado después he tirado el macho binding a la regen vale para los leones así que he tirado más uno fuerza y más uno de gris me la ha dispersado he tirado la cascada he hecho una herida a un mino y luego he tirado volar al virote que he hecho un sweeping ataque aquí pero no hay manera ese carro y ya está después en combate el aquí vale os explicamos aquí yo le doy al campeón vale entonces él tenía más cuatro resolución pero yo tenía carga flanco reforzado una dos tres filas y tres estandartes perdía de cinco iba a cuatro repitiendo de persigue con todo hacia delante y lo he pillado un 12 y un 10 aunque fuera nueve también sí 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 ha sacado la tirada alta así que me llevaba aquí su general y luego aquí en el combate pues por impactos por carga este ha matado un mino el tío ha matado el lancero matado otro después ya me pegaba él a la vez me ha quitado unos cuantos se trasaba como 5 a 6 y luego yo le voy volatilizado la unidad el porta corre auto para allá de persigo con todo y bueno he pillado con con la de leones aquí y ya está vamos a hacer un turnito más porque está ya el pescado vendido ahí estaba la partida pero vamos a hacer un turno más para que veáis cómo va la cosa y os contamos empieza el turno 4 de bestias vale billón cuéntanos en fase de cargas el carro que estaba aquí el mvp de la partida cargado al carro de leones para ver si lo mataba yo he huido para que tenía liderazgo 6 para que no redirigirse aquí pero bueno la superado y ha elegido ha sacado un 3 y ha ido a comerles el curito a los leones entonces como he visto el gortag también va a matar y voy a aquí a tope y el mago se ha ido para allá para obviamente como una perra estos han girado para disparar otra vez al virote y estos hay que dar aquí y eso es de ahí bueno tampoco se pueden escapar así que se quedarán ahí ya está voy a formar con dos filas vale si están en dos filas y me disparan con todos y que sea lo que Dios quiera vale pues esas han sido las las cargas y la fase de disparos está revolviendo ahí no acepta la derrota y vamos a la magia let's go vale pues en la fase de magia la toca la carta número 2 era 5 y 1 porque yo le quito 1 o sea 5 contra 5 y que has tirado he tirado el más 2 resistencia aquí he sacado un 16 y he olvidado el hechizo pues un triple 5 no pero yo he usado los 5 dados entonces lo he dispersado y luego he tirado el regen a dos daditos y me ha entrado y le he curado una herida al carro le interesa mantenerlo para hacer resolución porque sabe que la gorgona le van a pegar pocos y no va a morir entonces interesa hacer resolución por ahí detrás vale y nada pues el combate el combate y bueno me has disparado aquí he hecho dos heridas y las he salvado y aquí me has hecho una herida y aquí con los riders he hecho tres heridas que se han sacado ahí y las he salvado todas el puto si si los carros se están portando esta partida tanto los tuyos como los míos vale pues hacemos el combate y os contamos vale pues mira lo que ha pasado billón ha decidido salirse a ver aquí en el combate bueno hemos explicado la magia si la magia vale pues en el combate básicamente el carro macho siete impactos por carga macho siete siete heridas no seis heridas así si no salva ninguno han quitado seis leones la gorgona ha hecho dos impactos por carga que ha quitado dos leones más he pegado yo el lancero aquí ha matado seis tíos aquí el carro te he pegado con cuatro atrás han impactado dos han impactado dos y no han impactado tres y a tres es con que se con que sacase dos tres y ya la mataba pero saca sólo uno le he hecho dos heridas tienen cinco heridas los putos carros este puto carro me está destruyendo el reje de fallado y ha fallado la reje ese carro me está destruyendo la vida después ha quedado me han pegado con la gorgona se ha quedado el lancero solo contra hostias que me ha pegado con todo ha sacado muchísimo y luego con el pisotón me ha matado el lancero justo he hecho seis del pisotón se ha hecho cinco heridas y ha salvado todas de las dos sí 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 estaba ya picado de antes porque me ha hecho una herida con el de abajo y ahora al menos mira algo de la partidilla sí sí no veas ha hecho pupita y ya está pues venga vamos con el turno altos elfos que el número 4 4 el cuarto de altos elfos vale people pues nada en el turno 4 básicamente he cargado con los tíos de rima y a la gortage y estos ha girado vale para tener magia aquí y magia ahí y disparito ahí también y bueno el grifo ha cargado quedan poquitas cosas también añadir que ese señor carro de leones se ha agrupado y ya están vamos a hacer magia disparo combates y os contamos que ya queda poco vale pues en magia me ha tocado la carta buena la 5 vale me he gastado todos los tokens en la 9 contra 5 he tirado primero empezado tirando una bolita aquí de un de 6 me ha dejado pasar he matado un par después he tirado la bola de 2 de 6 a al carro que también ha dejado pasar porque quería quitarme más uno fuerza porque aquí con el rima y más uno fuerza no no le interesaba que le irse al 5 así que le deja pasar la he matado gusta tirándole un de 3 y todo he matado justo al carro que si no me hacía un destrozo por el blanco y ya está y luego he tirado el más uno fuerza aquí que me la ha dispersado y luego la regen que también se ha guardado los dados para eso en disparos disparado con la guardia del mar unos cuantos que llegaban sólo 11 más el virote ha fallado el pánico se ha quedado corriendo le quedan tres tíos ahora voy a tener un poco de suerte no puntuará y aquí nada aquí él no me ha hecho nada yo le he matado siete tíos y ha chequeado todo fútbol 6 y se ha quedado así a 7 y luego aquí pues nada yo le he pegado 29 ataques creo si me has hecho una herida le he hecho una herida iba al 36 le he hecho una herida y él me ha destruido pero bueno es lo que hay no se puede reformar así que bien y ya está empieza el turno 5 de cabras vale pues os contamos cuéntanos billón cómo ha ido la fase de movimiento hemos hecho todo junto ya el movimiento yo aquí he redirigido al carro por si acaso porque le quería tirar magia y todo ya se lo podía matar le quedaban dos heridas y ya no había más movimientos eso se intenta regrupar y he fallado y corriendo aquí los he dejado como estaban sí y he tirado a la magia en el trono que me deja entrar si le toca la carta número uno pero ya no le quitaba tokens porque tengo la unidad muerta así que nada tenía seis dados y tirado pues el trono aquí ha tirado una redgen que me la ha quitado y he tirado el pinchito del del ruidismo con dos daditos y ha entrado al carro el segundo de seis heridas he hecho una herida y la que no la ha salvado y entonces la unidad prestosa de la partida monge en el rider han disparado al carro y le han hecho la herida que nueve flechitas de tres heridas y esta vez no ha salvado y ya está y en combate el guarda que ha destruido el fall yo le he hecho una herida otra vez y él me ha destruido y yo perdía de 5 y me he quedado a 6 de saca doble 6 y luego doble 1 me he quedado pero casi que me va peor porque ahora en su turno se liberará y me cargará donde quería yo quería huir ahora y luego dispararle así que putadote pero bueno vamos para allá empieza el turno 5 de altos elfos vale pues cuéntanos billón cómo ha ido el turno no ha sido mi turno no ha sido mi turno no así exacto ha sido tu turno si he tirado por aquí he tirado la bolita de fuego aquí la de un de seis se mataron seis el un de tres ahí que no ha hecho nada y luego he disparado luego tirado el 2 de seis aquí no no has tirado el volar he tirado el volar aquí porque me quería alejar vale para que no viniera él y ha usado todos los dados obviamente después en disparos ha matado un tío más se regrupará al 4 espero que no se regrupe si no me hace el objetivo el cabrón y ya está ahora el gorta que ha destruido el gorta que ha destruido a este hecho yo una herida de mierda otra vez que le estoy pegando 50 mil ataques de uno en uno y él luego se la recupera reventándome así que ya está ahora intentaremos aguantar aquí y poco más empieza el turno 6 ya de bestias último turno vale pues fin del último turno de bestias que se ha vuelto loquísimo me ha cargado aquí con la gorgona el mago se ha salido y me ha puesto eso ahí porque no ha fallado las marchas el mago si podía salir pero lo otro no así que nada mataré los puntillos y luego en la magia te ha tocado la carta número una buena y nada tirado el 4655 si no podía hacer nada y en la región ha tirado otra vez rejen a 4266 55 y ha tirado todos los dados obviamente no dispersa así que la gorgona está ahí está bastante bien se ha curado ha entrado limpia no ha entrado con una herida vale después en el disparo eso ahí no ha hecho nada y aquí en el combate el maestro de la torre de canry con la armada humana ha hecho tres heridas pero ha sacado 25 le he hecho una herida solo y luego el me ha destruido o sea le he pegado con todo le he hecho otra herida tenía tres tenía tres hechas y tú has pisado seis más todo lo que han matado me ha quedado todo jugo justo y se ha curado una herida con el letal así que creo que esa gorgona va a hacer la partida tiene que tiene mala pinta pues nada no ha regrupado una regrupado eso que gracias a dios no se lleva objetivo y nada vamos a hacer el último turno de altos elfos que ojalá me aguante esto empieza el turno de altos elfos vale pues fin de los elfos que se han salvado al final vale en cargas no ha habido vale bueno eso ahí para matarlo ya están y hemos jugado ahí directamente en magia aquí eran nueve dados contra seis he tirado el 2 de 6 en combate aquí en el mel ha dispersado el 2 de 7 fuerza 4 porque era flamígero le quitaba la región y podía aplicarle algo una dispersa así que nada y que más he tirado yo he tirado el trono a tirar el trono otra vez a dos dados saca doble 1 por segunda vez consecutiva luego tirado rejen que se acaba de y ya está ahí entra más una fuerza que para al menos un poco mejor y ya está en disparos estos han matado los 34 hombres que quedaban ahí eso ha muerto ahí se ha quedado ahí y luego en el combate yo le he hecho dos heridas no te he hecho una herida con él con el maestro con el lanceros nada uno sí y luego el mamá está solo cinco vale porque ha sacado pisotón uno ha sacado un uno ahí me he salvado entonces he podido perder de solo de dos y al 6 repitiendo me queda así que ya está muy buena partida billón la verdad que ha estado muy guapa ahora contaremos y os decimos por eso vale gente pues al final hemos contado ganaba los datos de 600 y poco puntos por lo que son 12 así que billón muy buena partida ha estado a punto aquí de darle la vuelta si me llega pero bueno la puta gorgón ha pisado bien toda la partida por una vez que pisemos y nada la verdad que partida muy destructiva aquí tenéis todo lo que hemos matado o sea todos menos el gorda que se ha hecho la partida el solo sí sí el mago que le ha ayudado y a mí que me ha quedado esto o sea ha sido ha sido destrucción masiva nos hemos pegado de hostias y también lástima que no he podido ha tirado muy bien en un turno y me ha hecho vida a los pobres esos sí el scoring ahí ha estado pues nada billón muy buena partida tío la verdad que me lo he pasado genial aquí en el club de rubí se juega de puta madre y nada como estamos de vacaciones aprovechamos pues sí y nada gente ya sabéis espero que os haya gustado el vídeo informe sabemos que ahora nos está costando un poquito reactivar el ritmo vale de ir grabando y tal pero bueno poco a poco vamos volviendo con esto del COVID a ver si pasa y podemos grabar como antes y nada sabéis que si queréis apoyarnos tenéis el patrón vale para haceros patrón para tener acceso a los sorteos y todas las guías y demás y nada os seguiremos trayendo más vídeos más análisis más guías más todo lo que queráis vale billón crack un saludo hasta luego chau